Amén, siempre que entramos a este lugar experimentamos una bendición tan linda, tan hermosa, tan preciosa Cada vez que usted y yo nos disponemos para Dios amado llegamos, encontramos un ambiente de libertad, de gozo, de regocijo verdad Cuando hay una experiencia tan linda hermano cuando uno llega a este lugar siente la paz de Dios Se olvida uno de todo ese, de toda esa situación terrenal, de esa situación fuerte que se vive en los alrededores Y podemos realmente mis amados deleitarnos en la gloria, en la presencia, en la majestad de nuestro Dios, gloria a Cristo Recordemos que una de las motivaciones que hay es cada momento en la gloria, en la presencia de Dios Para cada uno de nosotros es una bendición hermosa Siempre en cada lugar donde Dios me permite compartir yo digo, cada creyente, oh gloria al poder de Cristo Cada creyente tiene que hacer de cada momento en la presencia de Dios una fiesta, un momento de gloria Una experiencia preciosa, amén, gloria al nombre de Jesús, que bueno es Dios Bueno amados, con base en esta porción, en este segmento de la palabra que hemos tomado de la primera carta del apóstol Pedro Hemos leído desde, en el capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 7, ya lo leímos allí Vamos a meditar en un tema que es de mucha fortaleza y de gran ayuda para la iglesia de Cristo Hablemos de que los padecimientos en el camino de Cristo siempre tienen recompensa Los padecimientos en el camino de Cristo tienen recompensa, aleluya, amén No lo vamos a olvidar, no lo vamos a olvidar, todo padecimiento en el camino de Cristo Tiene una recompensa, grábelo allí mi amado, amén Dejemos que todo esto que Dios nos comparte a través de la palabra quede atesorado allí dentro de nuestro corazón Aleluya, uno de los grandes interrogantes de la humanidad Una de las inquietudes, de las preguntas que tienen o que tenemos los seres humanos es ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Ahora, esa pregunta no solamente se la hace el mundo inconverso Vamos a tratar aquí todos, gloria a Cristo, de recibir todo lo que Dios nos quiera dar, amado Y siempre digo que esto nos edifique, nos edifique, nos bendiga, aleluya Que traiga abundante bendición a todos nosotros, amén Que esto logre afectar para bien profundamente nuestra vida Entonces estamos diciendo que en el mundo exterior la gente tiene una pregunta ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? No sé si a usted le hayan hecho esa pregunta, a mí me la han hecho cantidad de veces Ah, venga, por favor responda a esto, amén Ahora, esa pregunta no solamente la hace el mundo inconverso Sino aún en la iglesia de Cristo Aún en el camino del Señor Muchas personas se preguntan ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué Dios permite lo otro? Usted ve cuando se escuchan noticias fuertes Cuando ocurren situaciones impactantes ¿Verdad? Entonces, lo primero que la gente pregunta es ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Hay un por qué Aleluya, amén Y es importante mi amado Que nosotros con la ayuda de Dios A través de la palabra Podamos tener una respuesta Amén A ese interrogante Gloria al nombre del Señor Vamos a partir de un punto Dios es soberano Hay un grupo de jóvenes que están estudiando los atributos de Dios Por ahí todos los jóvenes están en estos días En un estudio preciosísimo Los atributos de Dios Amén Y cada vez que estudiamos un atributo Nos encontramos con un Dios incomparable ¿Verdad amado? ¿Verdad? Cuando usted y yo estudiamos los atributos de Dios Nos encontramos con un Dios incomparable Dios Inigualable Obdiciente Omnipresente Omnipotente Y de ahí en adelante siguen Muchos más Estudiar los atributos de Dios es una experiencia linda Es una experiencia hermosa Una experiencia impactante Ahora Les estoy diciendo de un interrogante que tienen la gente Es porque Dios permite el sufrimiento Vamos a partir de un punto Y es Dios Es soberano Permite situaciones Como decía nuestra hermana Que nos ministraba en el devocional Cosas que no entendemos ¿Verdad? Suceden en el mundo cosas Que no entendemos Amén Y a veces una persona se pregunta ¿Por qué Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué? Aleluya Entonces Dios es soberano Amén Y en lo que tiene que ver Con el creyente Si bien En el mundo hay padecimientos Un día Vendrá la recompensa de Dios ¿Qué? ¿Qué nos hace a nosotros estar tranquilos? Confiados Seguros ¿Cómo hacemos usted y yo Para estar cada día tranquilos? Seguros Confiados Perseverando Amén Aleluya Nosotros A la luz de la palabra Entendemos Como es el título De esta parte Que estamos compartiendo aquí Amén Todo padecimiento En el camino de Cristo Un día tiene recompensa Ahora Los seres humanos Mientras estamos aquí En esta tierra Somos afectados Por el dolor Por el sufrimiento Por la adversidad ¿Quién no es afectado por eso? ¿Verdad? Estamos en un mundo Que cada día enfrenta Situaciones Más difíciles Usted ve que mientras estamos aquí en el mundo Las condiciones van a ser más difíciles cada día Cada día habrá situaciones Habrá situaciones más conflictivas Cada día habrá situaciones más fuertes Y entonces ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros Confiamos en Dios Estamos seguros Tranquilos Tranquilos Aleluya Amén La palabra Amén Nos enseña esto Dios Continuamente nos está invitando A que dependamos de Él A que confiemos en Él A que nos aferremos a sus promesas Eso es lo que quiere Dios Aleluya Amén Ahora Cuando el apóstol Pedro Escribe su primera carta Tiene en mente Alentar A un pueblo Que está padeciendo Una cantidad De adversidades Cuando el apóstol Pedro Escribe su primera carta Enfoquémonos aquí La iglesia está siendo perseguida brutalmente Hay una persecución Y no una persecución simple Pasajera Verdad No Había una persecución imperial Cuando el apóstol escribe la carta Amén La iglesia está siendo perseguida salvajemente Brutalmente Hay una persecución implacable Contra los cristianos Los cristianos son el blanco De una persecución Ahora Podemos decir No solamente en esta época Sino en toda la historia Aleluya Pero mira amado Uno se pone a mirar algo Usted que conoce Historia de la iglesia Se ha estudiado Alguna materia Que tiene Relación con la historia De la iglesia La iglesia de Cristo Siempre ha sido perseguida De hecho nuestro amado salvador Nuestro amado salvador Jesucristo Mire la persecución que sufrió Verdad Jesucristo Jesucristo En alguna ocasión analizábamos el proceso de la cruz Dijimos Dijimos Sufrió El proceso de la cruz Cristo Enfrentó la muerte Y no cualquier muerte Dice la palabra Aleluya Dice la palabra Muerte Y muerte de cruz Amén Y Cristo Siendo el hijo de Dios Fue golpeado Fue vituperado Su rostro divino Fue escupido Fue abofeteado Su cuerpo divino Recibió látigo Verdad Y todo aquello Amén Pero que hermoso Que después Aleluya De todo ese proceso Tortuoso Doloroso Terrible Amén Dice la palabra Amén Entonces Dios Le exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble Toda rodilla De los que están en los cielos En la tierra Debajo de la tierra Y toda lengua confiesa Que Jesucristo Es el Señor Alabado sea Dios Toda lengua confiesa Cuando Mi boca Y su boca Dicen Jesucristo Es el Señor Estamos diciendo Él tiene el dominio De todas las cosas Él tiene el poder En todo el universo Aleluya Gloria al nombre de Jesús Por ello le cantamos Le alabamos Y le exaltamos Aleluya Gloria al nombre De Cristo Jesús Total Que entonces Como hablamos De que todo Padecimiento En el camino De Cristo Tiene una recompensa Usted muchas veces Usted muchas veces Se ha preguntado Dios Cuando vamos a descansar Cuando llegará El momento Que termine Todo esto No queremos Más dolor Dios No queremos Más aflicción No hay problema Estamos aquí En la tierra Entre tanto Nos aferramos A las promesas De Dios Pero llegará El día De la recompensa Llegará El día En que Dios Va a recompensar Va a pagar Hemos dicho En reiteradas Ocasiones Nadie En la vida Cristiana Está perdiendo El tiempo Porque a veces El diablo Nos hace creer Que estamos perdiendo El tiempo Que no tiene Sentido Perseverar ¿Por qué Tanta gente Dejan de perseverar? Porque el maligno Afectó su mente El enemigo Introdujo Un dardo Perverso No tiene Sentido Perseverar Mire Mire lo que Logra con Buscar a Dios Problemas Dolores Sufrimientos Críticas Y tantas Cosas No importa Lo que el diablo Diga amado Sabe que debe Importar Lo que Dios Promete En su santa Y eterna Palabra Entonces Cuando el apóstol Escribe esta carta La iglesia Los verdaderos Creyentes Están siendo Perseguidos Están siendo Estigmatizados Están Siendo Algo Algo Que se aplica Mucho en este Tiempo ¿Verdad? Están siendo Discriminados Están Están siendo Desterrados Están siendo Discriminados Les están Haciendo una Presión fuerte Pero ahí se Mantenían Esos creyentes Y les digo Amado Que una Experiencia Muy linda En la historia Mire cuantas Persecuciones Contra la Iglesia Pero la Iglesia Se mantiene Viva Activa Y triunfante En el nombre De Cristo Jesús Gloria al nombre Del Señor Ahora hay algo ¿Cómo alienta El apóstol La fe De una De un grupo De personas Que están Siendo brutalmente Perseguidas ¿Cómo los alienta? ¿Verdad? ¿Cómo los motiva? Aleluya Gloria al nombre De Cristo Jesús En la primera Parte que leímos Ahí del versículo 3 Dice el apóstol Bendito el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que según Su grande Misericordia Nos hizo Renacer Para una Esperanza Viva Oiga Tenga en cuenta Esa expresión Nosotros tenemos Una esperanza Viva Una esperanza Viva Usted y yo Tenemos Una esperanza Aleluya Gloria Al poder De Cristo Hay una Meta Dice Hay una Esperanza Y no Cualquier Clase De esperanza Dice Dice Una esperanza Viva Verdad Porque hay personas Que tienen esperanza Ya pues yo no sé Si va a pasar esto Si va a pasar aquello No Pero lo nuestro Es una esperanza Viva Que indica eso Amén Usted Usted tiene derecho Usted y yo Tenemos derecho A dudar De cualquier Otro asunto Usted y yo Tenemos derecho A dudar De cualquier Otro asunto Pero que nunca Vayamos A dudar Que Dios Tiene una recompensa Para cada uno De nosotros Usted tiene derecho A dudar De cualquier Otra cosa Tiene todo El derecho Dudar De las promesas De alguien Terrenalmente Pero que nunca Dudemos De que tenemos Una recompensa Y le digo esto Porque si usted Tiene una esperanza Viva Usted de aquí En adelante Va a pelear Por eso Que Dios Le ha prometido Usted no se va A detener Usted y yo No vamos a claudicar Por eso dice Amén Que Dios Nos hizo renacer Para una esperanza Viva Una esperanza Viva Estoy diciendo Cuando el apóstol Escribe esta carta La gente Está sufriendo El dolor La persecución La estigmatización El 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 Destierro Y tantas cosas Entonces el apóstol Le dice Tranquilos No se preocupen Amén Ahora Es más Es tan impactante Esto Que el apóstol Dice Tenemos que alegrarnos En esa persecución Dice allí Verdad Del versículo 6 Hablando de esa persecución Dice En lo cual Vosotros Os alegráis Oiga Suena como un imposible Es Es muy difícil Decirle a una persona Cuando está en un momento De dolor Alégrese Cierto Cuando una persona Está en un momento De dolor Pues que hace uno Ay Me voy a Me voy a unir A su dolor No le vamos a decir Oye Alégrese Gócese Dele gloria a Dios Pero la palabra nos dice Porque estamos diciendo Usted y yo podemos dudar De cualquier otro asunto Pero nunca Oiga esto Amado Nunca Alabado Cristo Nunca Dudemos De que hay Una recompensa Cuando padecemos Por Cristo Amén Dicen Lo cual Vosotros Os alegráis La palabra La palabra nos invita A nosotros A alegrarnos En los momentos De dolor Verdad Alguien dirá Pero como 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 se atreve Usted a decirme Que me gocen El dolor De donde saca eso Lo saco De la palabra De Dios En lo cual Vosotros Os alegráis Pero como Claro como no es Él Como no es Él Como me viene A decir usted Que me goce En momentos De dolor De donde Toma eso En que se basa Para decir eso De que me gocen El dolor Pues nos basamos En la palabra Aleluya De hecho Jesucristo Dijo En el mundo Tendréis Aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo Al amado El poder De Jesucristo Ahora mis amados Esa persecución Había traído Aflicción Había traído Temor Había traído Cierta confusión Pero es que es importante Entender esto Con la ayuda De Dios Por ejemplo Estoy diciendo Una persona Puede estar En un momento De tribulación Y va una persona Y le dice Gócese Alégrese Alguien va a decir Pero como este atrevido Me viene a decir Que me goce Como este imprudente Me viene a decir A mi Que dice Que me goce En problemas Pues así Lo quiere Dios Aleluya Porque se trata De confiar En Dios Se trata De confiar En Dios Amén Hay un texto Que no lo tenía Aquí en mi bosquejo Amén Pero se lo quiero leer Se lo quiero leer Porque es que Se trata De confiar En Dios Se trata De eso Eso es lo que Quiere el Señor Si usted mira Un momentito Gloria a Dios En el Salmo 46 Y yo retorno Allí a primera Carta de Pedro Pero con solo Mirar un solo texto En el Salmo 46 Dice la palabra Dios Es nuestro Amparo Y fortaleza Nuestro pronto Auxilio En las tribulaciones Oiga lo que dice Por tanto No temeremos Aunque la tierra Sea removida Oiga Esto es Impactante Amado Está diciendo Dios En nuestro Amparo Nuestra Fortaleza Nuestro Pronto Auxilio Por eso Cuando haya Una dificultad A quien yo invoco De primero Es a Dios Padre En el nombre De Jesús Nuestro Pronto Auxilio Pero luego Dice Por tanto No temeremos Aunque la tierra Sea removida Y se Traspasen Los montes Al corazón Del mar Gloria Al nombre De Jesús Amén Que lindo Aunque bramen Y se turben Sus aguas Y tiemblen Los montes A causa De su braveza Verdad Gloria Al nombre De Cristo Les dije Ahora Que cada día En el mundo Habrá situaciones Más difíciles Más difíciles Cada día La convulsión El mundo Va a enfrentar Situaciones Más fuertes Cada día Y la única Garantía Es Dios Su gloria Su presencia Su poder Su misericordia Su benignidad Con nosotros Amén Gloria Y el nombre Y el nombre Del Señor Aleluya Por eso El versículo 10 Ahí mismo Del salmo 46 Dice Estad quietos Y conoced Que yo soy Dios Aleluya Con que Aleluya La gente Van a ver Que realmente Dios Es nuestro guardador Y el versículo 11 Ahí dice Salmo 46 Concluye diciendo Jehová De los ejércitos Está con nosotros Nuestro refugio Es el Dios De Jacob Amén Bueno era una nota allí Porque Realmente Nuestra dependencia Y entonces Cuando volvemos allí A la primera carta Del apóstol Pedro Ya dijimos la razón Por la cual El apóstol Escribe esta carta Estaba la iglesia Siendo Perseguida Amén Santo es el Señor Aleluya Pero en medio De esa persecución Ya dijimos Hay aflicción Hay temor Hay adversidad Hay Confusión Y llega un momento En que ellos Se avergüenzan De decir Oye Pero como es que Si yo confío en Dios Me permite Dios Estas cosas Aleluya Amén Pero quiero que Vayamos a un punto clave Y es Como le levanta El apóstol Pedro El ánimo Como los inspira Hablándoles De la herencia celestial Después de que Él dice en el versículo 3 Que tenemos Una esperanza Viva Es una esperanza Viva Quiero que lo marque Ahí en el texto Sagrado Tenemos una esperanza Viva Amén Y ya le expliqué Que indica Eso Usted puede Dudar de cualquier Otra promesa Que le hayan hecho Pero nunca dudar De que Amén Hay una recompensa Del Señor Amén De hecho Si usted estudiara Toda la epístola Va a encontrar Que la palabra Padecer Con sus derivados Figura alrededor De algunas 16 veces Cuando usted estudia Toda la carta Se va a encontrar Que la palabra Padecer Junto con sus derivados Aparece por lo menos Algunas 16 veces Padecer Padecimiento Padecimiento Padecer Si padecemos Cristo padeció El pueblo padeció Amén Pero siempre Todo apunta A una Recompensa Y de que manera Le levanta el ánimo Cuando les habla De la herencia celestial El versículo 4 Después de que Él dice que tenemos Una esperanza viva Dice Dios nos Ha dado Una esperanza viva Y entonces Donde está Esa esperanza viva Versículo 4 En una herencia Incorruptible Incontaminada Incontaminada E inmarcesible Amén Y dice Reservada en los cielos Para vosotros Tomen atenta nota La gente es que no creen En el cielo Los que están engañados Los que dicen Que únicamente 144 mil Se van al cielo No sabemos No sabemos De donde Toman Esa Herejía Aleluya Dice Entonces Primero Tenemos una esperanza viva Y cuando uno Tiene una esperanza viva Se goza Cuantos tenemos Una esperanza viva Amado Cuantos tenemos Una esperanza viva Una esperanza viva Aleluya Y cuando hay una esperanza viva Uno se goza Batalla Se mantiene la expectativa Gloria al poder de Cristo Y entonces Dice que esa esperanza viva Está conectada Con una herencia Incorruptible Amén Una herencia Incorruptible Nunca habrá corrupción En la presencia De Dios Luego dice Que es incontaminada Verdad Inmarcesible Que nunca Va a ser afectada Por fenómenos Que la llevan A una terminación Dice Y está reservada En los cielos Para vosotros Entonces Les dije Que el apóstol Escribe la carta A una iglesia Perseguida Y como Les levanta El ánimo Hablándoles Del cielo Allá Allá Les levanta El ánimo Hablándoles Del cielo Hoy por ejemplo Si nosotros Le vamos a levantar El ánimo A una persona Tenemos que hablarle De aquí Tenemos que hablarle De dólares De euros Vamos a llevarla Allí Verdad Para levantarle Hoy el ánimo A una persona De que le habla A usted Euros Dólares Un viaje A Japón Que se yo Y tantas cosas Verdad Y no es que eso Sea malo Pero Pero mire El apóstol Para levantarles El ánimo Él les habla Del cielo De gloria eterna Verdad Pero les está diciendo Lo voy a llevar Allí a un paseo Por la costa Del mediterráneo Y lo voy a montar En un yate Lujoso No, 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 no Gloria Al nombre de Cristo No lo voy a llevar A un relax A una sesión De relax Con piedra volcánica Verdad No, no Le dice Sabe No desmayen No pierdan el ánimo No pierdan el deseo De seguir a Dios Porque nos espera Una recompensa De gloria Aleluya Eso lo aprendió De Cristo Porque Cuando Cristo Les habla A los discípulos De la muerte Ellos se llenaron De tristeza Amén Porque de hecho Pues la muerte Produce tristeza O hablar De la muerte Aleluya Cuando Cristo Ve a los discípulos Cabizbajos Pensativos Opacados Sabe 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 que le dice Cristo En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Pero que le dice El Señor Aleluya No se No se Turbe No se Turbe Por el mediterráneo Por el mediterráneo Lo voy a llevar Allí Un tour Verdad Y vamos A buscar Un paquete Con todo Incluido No No En la casa De mi padre Muchas moradas Le dijo Cristo No se Turbe Vuestro corazón Creéis En Dios Creed En mi En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Si así No fuera Yo lo hubiera Dicho Voy pues A preparar Lugar Para vosotros Si me Fuere Voy a Venir Otra vez Y os Tomaré A mi mismo Para que Donde yo estoy Vosotros También estéis Oh que linda La presencia De Dios Que hermosa La gloria Del Señor Que linda La presencia De Dios Amén Y entonces Aleluya Tenemos una herencia Incorruptible Incontaminada Inmarcesible Y dice Está reservada En los cielos Está guardada Una reserva Sobrenatural Que tiene Dios Para su iglesia Amén Gloria a Dios Aleluya Santo es el Señor Que lindo Nuestro Dios Y dice Está reservada Para nosotros Que somos guardados Por el poder De Dios Dice Y estamos allí Prestos para alcanzar Esa salvación Que está preparada Pero ahora Les habla De las pruebas Les habla Del cielo Y ahora Les habla De las pruebas Amén Versículo 6 Amén En esa prueba Está hablando De la prueba En lo cual Vosotros Os alegráis Aunque ahora Por un poco De tiempo De tiempo Si es necesario Tengáis que ser Afligidos En diversas pruebas Amén Dios nunca Descarta la prueba La prueba La prueba Amén Es parte De la vida Cristiana La prueba Ha sido Parte De la iglesia De Cristo Y aquí Esa prueba Ya les dije Era La persecución Amén Ahora En medio De esa prueba Entonces Dios miraría El calibre De ellos Porque el versículo 7 Dice Para que sometida Prueba Vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro El cual Aunque eres perecedero Se prueba con fuego Se hallada En alabanza Gloria y honra Cuando sea Manifestado Jesucristo Amén Les dije Que la palabra Padecer Usted la encuentra Continuamente Cuando usted Tenga la oportunidad De leer allí Gloria En nombre de Jesús Los cinco capítulos Que tiene esta primera Carta del apóstol Pedro Entonces usted va A sacar allí El total De cuántas veces Figura esa palabra Padecer Pero también Va a sacar El número Cuántas veces Figura la palabra Prueba Y va a poder Extractar allí Una conclusión También Muy valiosa Para su vida Amén Entonces Hay padecimiento Pero hay regocijo Hay padecimiento Pero hay gloria Hay padecimiento Pero viene recompensa Recompensa Gloria al nombre Del Señor Amén Aleluya Entonces ahora Miremos allí Gloria al nombre De Jesús Como Dios Les invita A través del apóstol Por la inspiración Del Espíritu Santo Amén Para que se mantengan allí Gloria a Dios Porque viene Viene La recompensa En el capítulo 2 En el versículo 21 Dice Pues para esto Fuiste y llamados Es decir Aquí Enfrenten la prueba Porque luego Después de esa prueba Viene la recompensa Estamos hablando De que todo Padecimiento En el camino de Cristo Tiene recompensa Ahora A la iglesia Al verdadero creyente Le he dado No solamente Reinar Con Cristo Sino también Sufrir Por Cristo Sabe usted que Muchos En la iglesia Se gozaban De padecer Por Cristo Pero en el versículo 21 De ese capítulo 2 Dice Para esto Fuiste y llamados Porque también Cristo Padeció Por nosotros Dejándonos Ejemplo Para que sigáis Sus pisadas Entonces Entonces el mismo Señor Nos da Ejemplo Amén Padecemos Pero hay recompensa Dice Fuimos llamados Fuimos llamados También para eso Y es bueno Aprender hermano Que cuando Nosotros Nosotros tenemos O mejor Estamos Habituados O sea Es Nosotros estamos Habituados De que Solamente nos gozamos Cuando hay abundancia Cierto que si O sea Como que ya es la tendencia Cometemos un error Cometemos un error Hoy la cristiandad Comete un error La gente se goza Únicamente Cuando tiene abundancia Pero que Cuando hay Un momento De escasez Ah Verdad que nos gozamos Únicamente Cuando hay abundancia Venga me ayuda A cerrar esta nevera Se van a salir Los pollos Los peces Los panes Los quesos Venga me ayuda A cerrar esta nevera Gloria a Cristo Venga me ayuda A cerrar esta nevera Que esta que se revienta Y entonces Cantamos Gozamos Verdad Aleluya La cristiandad De este tiempo Comete un error Terrible Amén Y es que únicamente Uno se goza Cuando hay abundancia Pero que cuando Viene un momento De padecimiento Cierto que ya No cantamos lo mismo Amén Amén Me libera Dese cuenta Que es así Aleluya Cometemos un error Cometemos un error Y entonces dice que también Fui muy llamados Para el momento Para el momento del padecimiento Verdad Gloria a Cristo Entonces insisto Que cometemos un error Cuando nos gozamos Únicamente Cuando hay abundancia Pero que cuando Viene un momento De presión Que cuando hay Un momento De dificultad Será que el Señor No está allí Solamente Dios está Cuando hay abundancia Amén Es más Hoy hay predicadores Que dicen Que el verdadero Creyente No sufre Oiga De donde sacan eso Hoy hay una cantidad De predicadores Y tenga cuidado Tenga cuidado Porque Muy sutilmente Están llevando La gente A herejías Y a tantas cosas Hay que un verdadero De hijo Un verdadero hijo De Dios Nunca sufre La verdadera iglesia De Cristo Ha sufrido Siempre Gloria a Dios Ya miramos El ejemplo De Cristo Todo lo que Padeció Pero que luego Dios le exaltó Y Cristo sigue En trono de gloria Y un día Vendrá a levantar La iglesia Y un día Ese Cristo Aparecerá Aleluya Dice el apóstol Pablo Aleluya El mismo Señor Con voz de mando Con voz de arcángel Con trompeta de Dios Descenderá del cielo Los muertos En Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Recibiremos al Señor En el aire Y así estaremos Siempre 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 Con el Señor Tenemos que mejorar eso Cuidado con los predicadores Que están diciendo Que la verdadera iglesia De Cristo No sufre No ¿De dónde sacan eso? A ver Cristo padeció Por nosotros Y nos dejó Ejemplo Para que sigamos Sus pisadas Si alguno Gracias Dios Gracias Dios mío Por la bendición Gracias Señor Porque no sé El ropero Dios mío No sé ni qué escoger Y tantas cosas Pero nadie dice Gracias Dios Por las pruebas Miren Miren Verá que uno Nunca dice eso Miren 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 Uno no dice Gracias Dios mío Por esta enfermedad Gracias Señor Por este apretón Económico Porque me ha hecho Venir a la iglesia Invocar tu nombre Nadie hace eso Bueno se me quedaron Pensativos ¿Qué pasó? Íbamos bien Íbamos bien Íbamos lo más de bien Gloria a Cristo Nadie Nadie dice Gracias Dios mío Por esa crítica Que me hicieron allí Aquellas personas Amén Nadie dice eso ¿Verdad? Gloria al nombre de Cristo Porque ya tenemos Una tendencia Y le dije ahora Cuidado con los predicadores Que están diciendo Que la verdadera iglesia De Cristo No sufre ¿De dónde sacan eso? Aleluya Entonces tendríamos Que quitar la primera epístola Radgar Tendríamos que arrancar Estas páginas Que contienen La primera carta Del apóstol Pedro Y nos encontraríamos Con una Biblia Distorsionada ¿Verdad? Y con tantas cosas Por el estilo Amén Entonces vamos a aprender A gozarnos En los momentos difíciles En los momentos difíciles También cantemos También cantemos Uno por lo general Canta cuando tiene salud Cuando tiene Amén Cuando Tiene todo En abundancia Amén Y danza Y canta Y tantas cosas Pero Pero que difícil Hacerlo En los momentos De prueba Pero ya le dije La iglesia La verdadera iglesia Del Señor No le he solamente Dado reinar Con Cristo Sino también Sufrir con Cristo Pero un día Viene la recompensa Aleluya Pero encontramos Algo similar allí Capítulo 4 Vamos a Avanzar rápido Bastantes puntos allí Aleluya En el capítulo 4 En el versículo 12 A esa iglesia Perseguida A esa iglesia Atribulada A esa verdadera iglesia Que estaba Enfrentando Una persecución Implacable Es lo que le dice El apóstol Y obviamente También aplica Para nosotros Amados No os sorprendáis Del fuego De prueba Que os Ha sobrevenido Como si Alguna cosa Extraña Os Aconteciese Aleluya Gloria Al nombre De Cristo Volvemos A decir Cuidado Con la gente Que está diciendo Que usted No tiene De hecho Sufrir Que usted Es una Porcelanita Amén No, no, no No, 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 no ¿De dónde Sacan eso? Ahora dice Amados No se sorprenda Del fuego De prueba Que está pasando Como si Alguna cosa Extraña Aconteciese Amén Gloria Al nombre De Jesús No se sorprenda Como si Eso fuera Algo Como si Fuera Algo Contrario No Es Parte De la Vida Cristiana Y Porque es Parte De la Vida Cristiana Ya lo Vimos Cristo Lo Experimentó Aparte De ello Estamos Diciendo Vendrá Un día La Recompensa Vendrá Un día La Recompensa Un día Dios Va Recompensar Y va Recompensar Muy bien Y Dios No se va A equivocar Y tranquilo Que Dios No va A cometer Ninguna Falta Que Dios Fue Injusto No Va A pagar Muy bien Por eso es que usted ve que hay gente que se mantiene fiel a Dios Amén Usted ha visto a lo largo de la historia como hubo gente que se mantuvo tan fiel a Dios Gente que dio su propia vida por el Señor Usted no se da cuenta como hubo gente que dio su propia vida por el Señor Su propia vida Que los hizo a ellos Hacer o cometer ese acto de entregar su propia vida Porque ellos sabían de la recompensa Sabían de la recompensa que había Cuantos hombres y mujeres de Dios Durante las persecuciones imperiales Murieron Sin oponer resistencia Porque actuaron así Sabían De la recompensa Entendieron la palabra Hoy es muy difícil dar la vida por el Señor Hoy la gente da su vida por Por un ídolo en el fútbol Por un ídolo de rock Por una estrella de cine Que se yo Pero que hoy una persona de la vida por Cristo No Cierto Cómo han cambiado las cosas Entonces el apóstol dice No se sorprenda de un fuego de prueba Que haya sobrevenido como si fuera algo extraño Pero Dice allí Continúa diciendo el versículo 13 Si no gozados Volvemos al punto Miren Volvemos al mismo punto Si no gozados Estoy diciendo que es muy difícil que hoy uno se goce cuando está en prueba Ah Ah mira, mira Mira cómo te parece que hablaron mal de mí Mira cómo te parece Pero tranquilo Vamos a celebrarlo con un café Gloria a Cristo Nadie dice eso Cómo, cómo le parece Hermano, hermana Cómo le parece que eso están hablando barbaridades de mí Amén Amén Listo No hay problema Vamos a celebrar Por favor Un combo Hamburguesa Amén Y todo lo demás Gloria a Cristo Amén Es muy difícil que uno celebre hoy esas cosas Muy difícil Muy hipotético que llegara a suceder una celebración En ese aspecto Pero vuelve la palabra y nos dice Gozaos Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Por aquí se me quedó pensativo Por aquí se me quedaron pensativos Gozaos por cuanto sois participantes Cuando haya un padecimiento Gócese Deleítese O mejor Gozémonos Deleitémonos Aleluya Dice para que también En la revelación de su gloria Os gocéis Con gran alegría Un día nos vamos a gozar No con alegría Sino con gran alegría Con gran alegría Amén Santo Jesucristo Gozaos Aleluya Santo es el Señor Pero para que no haya la más mínima duda Gloria al nombre de Jesús Ahora Ese versículo Dieciséis Amén Dice Pero si alguno padece como cristiano Si alguno Si alguno padece como cristiano Dice no se avergüence ¿Sabe por qué el apóstol hace nota en esta parte? Obviamente dirigido por el Espíritu Santo de Dios Porque era tal la persecución que ellos se sintieron avergonzados Ellos dijeron Pero como nosotros predicamos de un Dios grande ¿Cómo es que nosotros predicando de un Cristo que se levanta de la tumba? ¿Y cómo es que yo estoy padeciendo? ¿Verdad? Era una Una preocupación Gloria al nombre de Jesús Eso ocurre ¿Cuántas veces uno orado por la gente que está enferma? Y se enferma el pastor El otro día había un pastor que él oraba mucho por los enfermos En alguna ocasión él estaba tan enfermo, tan enfermo ¿Verdad? Él me compartía su experiencia Un pastor me compartía su experiencia Pasó por un momento de enfermedad muy difícil Y un domingo Entonces Dios lo guió a orar por los enfermos En algún momento él dijo No, pero ¿Cómo voy a orar yo por los enfermos? Si yo estoy enfermo No Dios mío ¿Cómo se te ocurre Señor? Que voy a orar yo por los enfermos Si yo estoy enfermo Y para sorpresa Él ora Y todos se sanaron Y él sigue enfermo Aleluya Gloria Suceden cosas impresionantes Llega un momento en que esta iglesia Este grupo de creyentes Que estaban en la persecución Se sintieron avergonzados Porque ellos dijeron Pero ¿Cómo es que yo predicando de un Cristo vivo? ¿Cómo es que yo hablando de un Dios eterno? Estemos pasando por semejante Padecimiento No lo entendían en el momento Pero Dios les dice tranquilos Vendrá la recompensa Entonces le dice en el versículo 16 Dios por el Espíritu Santo guiando a este escritor Si alguno padece como cristiano No se avergüence Amén Si alguno padece como cristiano No se avergüence No se desanime No se desaliente Recuerde que estamos llamados a una esperanza viva Gloria al nombre de Cristo Entonces si alguno padece como cristiano No se avergüence Sino que hay que hacer Glorifique a Dios por ello Oiga Glorifique a Dios Amén Santo Jesús A veces una persona dice Dios mío Pero yo ayuno Yo oro Yo vigilo Yo doy el aporte Yo hago esto Yo aquello Yo lo otro Y sigo padeciendo No importa Tranquilo Gloria a Jesús Usted comprende lo que Dios quiere que comprendamos Gloria a Cristo Usted comprende en esta hora lo que Dios quiere que comprendamos Aleluya Amén Entonces En resumen Mientras estamos aquí La verdadera iglesia de Cristo El verdadero creyente El hombre de Dios La mujer de Dios El pueblo de Dios Enfrenta todas estas cosas Aleluya Tenemos que tener sabiduría en esta parte Entonces de tal manera que cuando venga esa adversidad Ya lo dijimos No nos desalentemos No perdamos la motivación Porque a veces hay que tener cuidado amado Porque ya les dije Hoy por hoy Hay personas que dicen que el verdadero creyente no debe sufrir Ni puede nada Que el verdadero creyente está llamado solamente para ser famoso y multimillonario Eso es lo que le dicen hoy a la gente Eso es lo que le dicen hoy a la gente Que los creyentes no tienen derecho a sufrir Entonces donde queda esta palabra Que hago con esto que dice la palabra Dicen hoy Que los creyentes están llamados solamente para ser famosos y multimillonarios Donde encuentra usted eso Donde lo encuentra Donde encuentra eso Que los creyentes Están llamados solo para ser famosos Multimillonarios Y que se yo Tantas cosas Entonces que hacemos con tantos misioneros que valientemente están predicando a Cristo En regiones Difíciles Que hacemos con ellos Que hacemos con tantos misioneros Que en el áfrica Que en el áfrica Están predicando a Jesucristo En medio de epidemios En medio de epidemias De hambre De situaciones difíciles Verdad Que no tienen las comodidades que tienen gentes en otros lugares ¿Qué hacemos con los misioneros en India? Verdad ¿Qué hacemos con los misioneros? En muchos países de África Verdad Que a veces tienen que pasar con una sola comida en el día ¿Qué hacemos con los misioneros valientes y aguerridos? Que en muchos países donde predomina el Islam A costa de su propia vida Están llevando allí el mensaje de Cristo Eso si los podemos incluir aquí Están padeciendo como cristianos No son famosos No son multimillonarios No figuran en ninguna portada de revista No figuran en un lugar Pero están en los registros celestiales Gloria a Cristo De hombres valientes De hombres que predican la palabra Alabado el nombre de Jesucristo ¿Qué hacemos con hombres y mujeres valientes? Que en muchos lugares Donde el evangelio es restringido Donde no tienen esa libertad Para compartir Como los tenemos en otros lugares del mundo Por eso démosle gracias a Dios que mide Usted y yo aquí En estos lugares tenemos libertad Para predicar a Cristo Aprovechemos esa libertad Que el Señor nos da en este tiempo Amado Nada ni nadie nos impide buscar a Dios Nada ni nadie nos impide alabar a Dios Nada ni nadie nos impide predicar a Jesucristo Como el único camino de salvación Finalmente amado Si usted y yo entendemos esto Si usted y yo entendemos esto Aleluya Entonces La verdadera iglesia de Cristo El verdadero pueblo de Dios sufre Pero Todo padecimiento En el camino de Cristo Tiene recompensa Con razón Jesucristo Usted lo sabe Aleluya Aleluya Santo es el Señor Que bueno es nuestro Dios Con razón Jesucristo Le dijo a la iglesia de Esmirna Una iglesia perseguida Una iglesia estigmatizada Una iglesia que estaba siendo desterrada Le dice el Señor Aleluya Usted lo sabe allí Quiero cerrar con este versículo Capítulo 2 del libro de Apocalipsis Cerramos allí mis amados Santo es el Señor Capítulo 2 de Apocalipsis El versículo 10 Dice el Señor No temas en nada lo que vas a padecer Allí volvemos a encontrar El texto padecer Que lo encontramos Un sinnúmero de veces Allí en la primera carta Del apóstol Pedro Dice el diablo Echará manos Algunos de vosotros En la cárcel Para que seáis probados Tendréis tribulación Por 10 días Habrá tribulación Habrá persecución Por eso a veces Hay tanta crítica Para el verdadero pueblo De Dios ¿Verdad? Hay tantas críticas Pero no hay problema ¿Pero qué dice el Señor? Finalizando ese versículo 10 Sé fiel Hasta la muerte Oiga eso Fieles a Dios Fieles Fieles Y cuando la palabra dice Que seamos fieles a Dios No quiere decir Que yo estoy con Dios Solamente cuando hay abundancia Porque hay gente Que es fiel a Dios Mientras tienen de todo Hay gente Que es fiel a Dios Mientras tienen Buenas comodidades Hay gente Que es fiel a Dios Mientras todos los admiran Hay gente Que es fiel a Dios Mientras tienen Abundancia De bendición Pero ahí es donde Yo hago una pregunta ¿Y qué cuando venga El día de la prueba? ¿Qué pasará? Cuando Cuando tal vez Venga un apretón económico ¿Qué ocurrirá el día? Aleluya Que haya un momento Serio de dificultad Amamos a Dios En todo momento Y somos de Dios Por siempre Con razón Cristo le dice A esta iglesia Sé fiel hasta la muerte Hasta el último día De nuestra vida Seamos fieles a Dios Hasta el último día De nuestra existencia ¿Y por qué ser fieles A Dios? Hasta el último día De nuestra existencia Porque dice el Señor Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré La corona de la vida Démosle gracias a Dios En esta hora Por la palabra Mi amado Padre te alabo Y te bendigo Señor eterno Padre celestial Te alabo Y te adoro Señor Aleluya Oh bendito Oh bendito redentor Que hermoso poder estar En tu presencia Dios Que lindo estar En tu presencia Señor Señor Que maravilloso Que maravilloso aprender Y recibir más y más De ti cada día Señor Que lindo depender De ti Señor Que hermoso aprender A mirar tu gloria Padre lindo Que hermoso aprender Señor Que cada día Tú eres nuestra ayuda Señor Que lindo Mi amado Saber Que podemos contar Contigo En todo momento Señor Que hermoso Dios saber Que tú has prometido Estar con nosotros Todos los días De nuestra existencia Señor Padre Aleluya Ayúdanos Cada día Para ver tu gloria Señor Que en todo momento Nuestra comunión Este contigo Señor Dios Que si algún Creyente Sufre Por tu causa Que si alguna Persona Padece Como cristiano Que si cualquiera De nosotros Que si cualquier Persona Aleluya Sufre Por tu causa Padece Por estar Contigo Señor Que si alguna Persona Enfrenta Las dificultades Oh Señor Que nos podamos Gozar en ti Cada día Que nos podamos Deleitar En la presencia Tuya Dios Que cuando haya Momentos Difíciles Glorifiquemos Tu santo Nombre Señor Que cuando haya Momentos De prueba Estemos Fortalecidos Con tu poder Fortalecidos Con poder Fortalecidos Con poder Fortalecidos Con poder Cada día Fortalecidos Fortalecidos Con la unción Sobrenatural En el momento De abatimiento Señor A pesar de los Momentos De dolor Podamos Cantar Podamos Exaltar Tu nombre Podamos Levantar Nuestro corazón Hacia ti Aleluya Podamos Podamos Deleitarnos En la grandeza Tuya Aleluya Oh que hermoso Que lindo Nuestro Dios Amado Aquí hay presencia De Dios Aquí hay gloria De Dios Aleluya Gloria Tu nombre Es más Señor Que si aún Fuera el momento Difícil Nos acerquemos Más a ti Cuando hoy Existen Cantidad De personas Que te alaban Y que te adoran Solamente Cuando están En bendición Dios lindo Pero mucha gente Cuando está en prueba Se aleja de ti Mucha gente Es cuando están En momentos De dificultad Dejan de orar Dejan de buscar Tu rostro Dejan de alabar Tu nombre Dejan de exaltar Y glorificar La presencia Tuya Oh que lindo Dios Que hermoso Nuestro Dios Ayúdanos Señor Ayúdanos Fortalece La vida espiritual De todo este pueblo Alienta la fe De cada hombre De cada mujer Levanta el ánimo Del que está batido Por el dolor La tristeza Levanta el ánimo De aquellos Que padecen Momentos difíciles Oh Señor Aleluya Gloria Tu grande poder Gloria Tu nombre Santo Señor Danos De tu presencia Fortalece Fortalece Nos guardanos Que nuestra mirada Puede estar puesta En ti cada día Señor Que haya una dependencia Absoluta de ti Señor Que nuestro corazón Nuestra mirada Este puesta Solamente En el trono de la gracia Para su vida Para su vida Amado